que a mí por ejemplo me iba manoseando el ladrón, entonces uno de mujer entra en nerviosismo y aparte de que usted le entrega las pertenencias empiezan a tocarlo y en mi caso a mí me amenazaban y me decían que me iban a llevar no sé dónde ¿Y dónde la dejaron botada a usted? Ahí por Planeta Cipango, ahí por CCI ¿Tirada? Sí, en aquellos tiempos cuando era transcurrido, ¿no sabía? ¿Y qué le quitaron, Carolina? Me quitaron el dinero, me quitaron mis cuadernos porque venía de la universidad me quitaron mi cartera, mis documentos y fíjese que yo en mis nervios, yo le contaba a César, yo le decía al ladrón que yo no sabía dónde me estaba dejando y que yo no tenía cómo regresarme a mi casa ¿Quién quería que le dejara para el taxi? Me dejó, me dejó, de mi mismo dinero que me asaltó yo en mis nervios le decía, mire, yo no sé dónde me está dejando, yo no sé cómo regresarme a mi casa Eso no se olvida En los nervios, y él me dejó, creo que me dejó 300 lempidas para que me regresara a mi casa de lo que me había robado Incluso en ese momento que a mí me asaltaron la otra persona que venía en el taxi que me asaltaron, ella reaccionó diferente a ella la golpearon, a ella le sacaron sus pertenencias, a ella le decían que la iban a matar y a mí me decían que me iban a matar por ella porque no he entregado las pertenencias Entonces es bien difícil A mí me tocó ver, ¿sabe dónde? Después uno vive con esa paranoia y eso son Me dicen que en la 28 ya llevan 5 carros robados andan armas de grueso calibre y son unos hipotes los que andan robando En esta ruta, donde queda el imprema Arriba, viniendo de Cerros para abajo hasta que Ah, en el Barzullapa No, no, no Tres caminos, ¿sí? Tres caminos No, 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 no Sí, ahí está Cerros Sí, ahí está Cerros Banco Atlántida Sí, tres caminos Banco de Occidente, acá está Dionza En esa ruta, cuando hay filas Ah, el hogar, tres caminos para un lado y el otro es para el hogar Pero le hablo a la que pasa por imprema de lado, no de frente Así es, dale tres caminos Cómo no, no, bueno Ajá Ahí yo ya he visto Yo por ahí no paso Ahí es solo Porque yo he visto dos asaltos ahí Donde, cuando hay la fila de vehículos Ahí debería de haber, este Aunque hay cámaras, pero las cámaras de qué sirven Si no están encendidas Ahí hay fila de vehículos Entonces cuando los vehículos van despacio Hay gente que viene caminando Y cuando observan que viene Ahí pude ver que eran dos damas Las dos veces que yo he visto ¿Las dos asaltantes? No, no, no Las dos veces que he visto asalto ahí Es a mujeres Ah Les tocan la puerta El vidrio Y le dicen que baje Pero ya con la pistola Ajá Y le dicen que le dé todo, todo, todo Y va caminando Ah, sí Y va caminando Y como el tráfico es lento Correcto Y nadie Y nadie Hace nada Nadie se mete Claro, no es mágica Porque sabe que también